Si tuvo un mal día, llame al abogado Reyes. Hola. Bienvenidos. Bienvenidos. Está físico con Gigi y Eddie. Nosotros hoy vamos a hablar de cuando usted tiene un accidente de auto o cualquier accidente. Y le dice al abogado, no, no tengo dolor, me duele, nunca he tenido accidente. Todos los dolores que tengo es de este accidente, nada más. Y el accidente era dos millas por hora. Te dio un patico de goma. And I have three hornetions on the neck. De lo que nos estamos refiriendo es porque tenemos muchos clientes, no son todos, nuestros clientes todos son maravillosos. Pero siempre nos encontramos con uno que no sé por qué no entienden. Nosotros estamos del lado de ustedes. Nuestro trabajo es tratar de que ustedes tengan el mejor resultado, que ganen la mayor cantidad de dinero y que tengan el proceso más satisfactorio y más maravilloso de todos. Pero si no nos dicen la verdad, desafortunadamente encontrarte con las mentiras o la falta de honestidad en el proceso es duro. Porque si ya la persona que de por sí está en contra de ustedes lo sabe y nosotros no, estamos como que... Estamos en la defensa. Imagínate, si ellos llaman y dicen, oh, y tu cliente ha tenido cinco accidentes. Y todos apuesto que tiene heridas. Sí. Entonces nosotros nos quedamos como que, like, ¿qué hacemos ahora? Y lo hace bien difícil. Entonces nosotros estamos en la defensa. Es mejor saber cuáles son las lesiones que sufriste, las heridas que sufriste antes. Entonces saber cómo te afectó ese problema y cómo te está afectando ahora de ese problema. Y si no te está afectando tanto, nosotros es mejor decir, sí, esta persona tenía tantas lesiones, tantos problemas, pero no tenía otro problema. No fue para el doctor, no cogió surgery, no hizo nada. Exacto. Pero si no, si las compañías de seguro lo saben, porque ellos saben de todo. Todo. Ellos tienen un sistema que pueden... Abarca cantidad. Además, son una compañía de seguro. Si tú hiciste un claim anteriormente... Ellos lo pueden saber. Ellos lo ven. Tienen acceso a eso, que desafortunadamente los abogados no lo tenemos. Lo único que siempre... ¿Cómo se llama esto? Esperamos en la honestidad del cliente. Las... Mira, sí, yo fui a la clínica, fue algo sencillo, no hice más nada. Ya, perfecto. No, mira, sí, a mí me hicieron cirugía, bla, todo lo que me hicieron. Pero mira, en aquel momento lo que me dolió el cervical, ahora lo que me duele es el área de la cintura. Ya sabemos que son dos problemas diferentes. Ve, y lo podemos utilizar a tu defensa. ¿No me entiendes? O, ah, sí, él dice que tuvo un accidente, pero era la cervical. Lo que le duele en este momento es la pierna, tiene un TBI, le duele la cabeza, o es un shoulder, o la rodilla, you know. Son cosas que usamos, en tu caso, a la defensa tuya. Pero si no son honestos con nosotros... Y como Gigi dice, nosotros buscamos para la lesión, a la herida, diferente. Porque la compañía de seguro nos va a decir, oh, pero era diferente. Ellos nos van a decir, de eso, ellos sí, tenían problemas de cuello en total. Entonces, sí, tenía problemas de cuello cervical. La cervical. Uno o dos. Pero la cervical tiene siete. Ah, sí, ahora tiene otro problema. Pero la compañía de seguro nos va a decir, oh, tú sabes qué, yo sé que es diferente, no te preocupes. Nunca. Ellos están aquí para no pagar. Exacto. O van a utilizar cualquier tipo de excusa para decir, no, no cubrimos esa herida. O bueno, la vamos a cubrir, pero no te vamos a pagar lo que en realidad el valor debería ser. Te vamos a pagar 200 pesos. Un ejemplo que te pongo, son números hipotéticos. Pero, en fin, díganos la verdad desde el principio. Porque mientras más, mejor te preparamos el caso. No importa que hayas tenido 600 accidentes y que hayan sido tu culpa. Pero díganos la verdad desde el principio. Y una cosa que cuando usted no va de accidente con nosotros, cuando usted no va de accidente con nosotros, cualquier cosa que usted me dice a mí o la firma de nosotros, no podemos decirle a otra persona. Lo usamos cuando lo necesitamos, pero no vamos a decir, oh, sí, ellos tenían tantas, tantas cosas. Todo depende en qué usted dice. Puede ser otra cosa personal, nosotros no vamos a decirle a otra persona regular o la compañía de seguro. Sí, es confidencial. Es algo solamente para nosotros poder usar en su ventaja, básicamente. Pero no quiere decir que va a estar puesto ahí y que se va a hablar con todo el mundo. Pero para saber cómo trabajar el caso. Seguro. So, ya saben, si tiene un accidente de auto o si tiene un tratazo, puede ser que tenga un caso. A ti mismo. Gracias. Cuídense. Bye, bye. Bye.